Bueno, vamos a hacer un tutorial de cómo rellenar nuestro horario en Seneca. Como ya sabéis, para entrar en el programa tenemos que utilizar el nombre de usuario y la contraseña. El nombre de usuario suele ser la primera letra de nuestro nombre, las tres primeras letras de nuestros apellidos y los tres últimos números de nuestro DNI. Colocamos la contraseña y ya estamos dentro del programa. Bueno, pues vamos a rellenar nuestro horario. Seleccionamos personal, vamos a horario, como veis tenemos aquí el horario regular y el no regular. Vamos a rellenar primero el regular. Para ello nos vamos a nueva actividad. Ya veis que hay círculos, nueva actividad, nuevo horario gráfico, horario no regular, asignación de alumnos a tramos, volver. Bueno, nosotros nos olvidamos de todo eso, como lo que queremos es rellenar esa hora, nos vamos a nueva actividad. Una vez que hemos picado en nueva actividad, vamos aquí en este campo de actividad, vemos que sale por defecto docencia. En nueva actividad encontramos aquí los días, tramos, candidatos. Podemos poner solo los usados o solo los no usados. Como yo sé qué tramo y qué día quiero, los pongo todos, los voy a enseñar aquí. Pues es el miércoles de 6 a 7. Lo marco. Bueno, me voy al edificio, en este caso de Turina. Las dependencias no me las solicita, por lo tanto las pongo. La unidad sí es obligatoria, la sigla de mi nombre, el curso, en este caso el alumno que quiera meter es el tercer curso profesional. La materia, instrumento principal. Añado la materia, que también es necesario. Ya me pone aquí hora de inicio, hora de fin. Los minutos que computa. Está correcto todo. Le doy a aceptar. Y ya tengo ese horario registrado. Me voy a horario regular para comprobarlo. Y veremos que el miércoles de 6 a 7 hay un alumno que vamos a ver. Saldrá un alumno nada más porque tan solo tengo un alumno de este curso. Vamos a horario regular. Y ya está todo correcto. Bueno, ahora vamos a registrar un horario un poco más complicado. Tiene que empezar en punto, pero tiene que computar una hora y media. En este caso, de 3 a 4 y media el lunes. Me vuelvo a ir a nueva actividad. Como he dicho, de 3 a 4 y media el tramo que no puedo encontrar. El tramo que empieza, pues, empieza a las 3. Lo coloco ahí, solamente coloco ese tramo. Con moturina. Con moturina. Mis siglas. En este caso es esto. La materia principal. Añado. Y ahora, hemos dicho que empieza a las 3 y que termine a las 4 y media. Por lo tanto, lo que tengo que cambiar es la hora de fin. Termine a las 4 y media. Me voy a minutos que computa y pico una vez en el recuadro y él solo se cambia y pone. Son 90 minutos. Le doy a aceptar. Muy bien. Y ya tengo esa hora registrada en el horario regular. Lo que me falta simplemente es añadir al alumno. Como de sexto tengo varios alumnos. A mí solamente me interesa el primer alumno. Veis que aquí salen varios. Aquí pone alumnos candidatos y alumnos a los que imparte clase. En este caso, los paso todos por los candidatos y la alumna a la que imparte clase. En ese tramo es a Bermudo Blandón. Los registro. Aceptar. Y ya está. ¿Qué quiero hacer? Una comprobación. De que todo ha salido correcto. Me voy a horario regular. Pincho en ese tramo de 3 a 4 y media. Me voy a alumnos. Y vemos que el alumno al que imparte clase es Bermudo Blandón. Todo correcto. Ahora, vamos a hacerlo más difícil todavía. Voy a hacer un tramo en el que comience a las 3 y media. Y termine a las 5. Como siempre. Me voy a nueva actividad. 3 y media a 5 el miércoles. Se me ha olvidado decir el día. El miércoles. 3 y media a las 5. El tramo en el que me puedo encontrar a las 3 y media es de 3 a 4. Paso a la derecha. Edificio. Unidad. Curso. Es esto. Materia. Esto es lo principal. Añado. Añado. Le damos aquí. Hemos dicho que queremos empezar a las 3 y media. Por tanto cambio la hora de inicio. Y termino a las 5. Cambio también la hora de fin. Y los minutos que computa con solo picar en el recuadro. Se cambia solo. Son 90 minutos. Le doy a aceptar. Bueno y ahora vamos a organizar las clases colectivas en Seneca. Para ello tendremos que irnos lo que es el Evalora. Lo tenemos que tener abierto. Nos vamos a mis grupos. Camos. Y nos metemos en nuestra asignatura colectiva. En este caso yo tengo literatura del Crenet. Podría ser perfectamente. Lenguaje musical. Cualquier otra. Que contemple varios alumnos. Aquí vemos. Mis alumnos en literatura. Y aquí vemos la unidad. Tenemos que fijarnos en la unidad. Porque esto es lo que después vamos a tener que aplicar en el Seneca. Nos vamos al Seneca. Una vez que ya he comprobado las unidades. Y como siempre nos vamos a nueva actividad. Docencia. Yo la pongo en este caso el martes. De 12 a 1. Señalo. Edificio Turina. Y ahora la unidad. Pues la unidad era. Como eran alumnos miedos. Con siglas. Un curso. Son de quinto. Y la materia. En este caso. Pues. Busco. Literatura e interpretación. Le doy a añadir. Y he añadido. La primera unidad. Pero he visto también que había otra unidad. Que era. En este caso de otro compañero. Con estas siglas. Marco el curso. La materia. Y lo añado. He comprobado que no hay. Otras unidades. Es decir que. Tan solo. Estamos. De profesor. Dos. Así que. Solamente marco. Dos unidades. Por lo tanto. Le doy. Aceptar. Y ya. Comprobamos. Que la asignatura. Se ha registrado. El día. Y la hora. Que yo quería. Con las unidades. Que tiene. Cada alumno. En este caso. Somos. Dos profesores. Podían ser. Tres. Cuatro. Cinco. Dependiendo. El número de tutores. En este caso. Una vez hemos comprobado. Que el día. Y la hora. Están correctos. Ahora. Nos vamos. A alumnos. Y bueno. Los alumnos. Que yo tenía. Pues. Los de esta unidad. Son todos. ¿Eh? Pero en caso. De que haya algún alumno. Que no haya elegido. Esta asignatura. Pues simplemente. Tengo que. Señalar. Y pasarlo. Al otro lado. Alumnos candidatos. Y dejar solamente. A los alumnos. Que imparten clase. En este caso. Son dos. Pero como da la casualidad. De que son todos. Pues entonces. Los paso todos. A la derecha. Y. Los alumnos. De la otra. Unidad. Da la casualidad. También. De que estos tres. Son alumnos. Matriculados. En esta asignatura. ¿Eh? Vuelvo a repetir. En caso de que hubiera alguno. Que no. Estuviera matriculado. Porque. Pueden salir. Todos los alumnos. De esa unidad. Y no tienen por qué. Estar todos. Matriculados. En esa. Asignatura. Colectiva. ¿Eh? Solamente tendríamos que marcar. Alumnos en cuestión. Y pasarlo a la izquierda. Alumnos candidatos. Y dejar. En la derecha. Los alumnos. Que se importan. En esa. Y con esto. Ya. Le damos a aceptar. Y ya tenemos registrado. Perfectamente. Lo que es la asignatura colectiva. Con los alumnos. Esa será. En el horario regular. Aparte de las 20 horas lectivas. También tenemos que computar. 5 horas más. 2 de servicio de guardia. Una tutoría. Para tareas administrativas. Una tutoría. De atención. A los padres. Y. Otra hora. De reuniones. De departamento. Los que no son tutores. Pues no tienen. Horas de atención a padres. Y ponen. 2 horas. De tutoría administrativa. De la forma que he realizado. La asignación. De esos horarios. Es la siguiente. Voy. A. Nueva actividad. Aquí. En este campo. Que aparece. Como ya dije. Anteriormente. Con. Docencia. Por defecto. Pues. Nosotros buscamos. Las diferentes actividades. Entre ellas. Pues. Como bien sabéis. Las 2 horas. De servicios de guardia. Aquí. Que yo ya las he colocado. Bien. Las tutorías. De atención a padres. Y así sucesivamente. Como he dicho antes. Pues. Son 2 horas de servicio de guardia. Una hora de tutoría de padres alumno. Otra hora de reunión de departamento. Y otra hora de tutoría de tareas administrativas. Aquellos que no son tutores. Insisto. Esa hora de tutoría de padres alumno. No la ponen. Y si ponen 2 horas de tutoría de tareas administrativas. Y ahora después nos vamos al horario no regular. Aquí marcamos. Una hora de actividades extraescolares y complementarias. Dos horas de asistencia. A claustro de profesores. Dos horas de asistencia. A sesiones de evaluación. Y ya. Con eso. Completamos. El horario no regular. Nos vamos otra vez. Para comprobar que está todo correcto. Nos vamos a horario regular. Vemos aquí el total de horas. Son 25 totales en regular. Más 5 no regular. De esta forma quedará nuestro horario perfectamente. Muchas gracias.